En ese pequeño microsegundo cuando estaba iniciando lo que era el dominio por parte de Magito, podemos ver como rápidamente Itadori salió corriendo para detener a Magito de que haga algún tipo de desgracia, mientras que todo a hoy realizaba lo que era el dominio este más que todo de defensa. Pero lastimosamente para nuestros dos protagonistas, Magito pudo lograr lo que él quería hacer con su dominio. El cual era desbaratarle por lo menos una mano a todo a hoy, lastimosamente Itadori no pudo pensar más rápido que Magito ya que este rápidamente se acercó evadiendo a Itadori y llegando a donde todo a hoy realizando lo que era un destello negro y a punto de matarlo. Pero gracias al de allá arriba a todo a hoy pensó mucho más rápido y colocó lo que fue todo su chakra a un solo punto, o sea en el estómago y así evitar que el destello negro de Magito lo desbaratara al 100%. Por lo que Magito acercándose rápidamente iba ahora sí a desbaratarlo a punta de destellazos, pero en ese pequeño microsegundo sucede el pedazo de momento mi wey. Y aparecen las dos personas que le han sentido de la vida a nuestro querido Toro y quienes eran por un lado podemos ver lo que sería la idol favorita de Toro y por otro lado quién más señores que el mismísimo hermano de Toro. Nos referimos el maestro Itadori-kun. En ese momento si no fuese por las palabras que decía arriba del video señores yo pensaba que esto era un tipo de dominio, de técnica, no sé qué cariño era eso. Pero al parecer simplemente fue un mambo místico que sucedía dentro de la cabeza de Toro el cual con ayuda de su idol habían agarrado a vergazos como Dios manda a Magito mi wey. Pero todo esto sucedió en la cabeza porque lo que en realidad sucedió fue que en el momento que Magito se acercaba para atacar a todo, utilizó la misma mano de Magito para hacer el aplauso. Ahí apareciendo Itadori y ahora sí como nuevamente el de ahí arriba manda dándole un vergazo con un destello negro en la mochila mandando a la verga a este pedazo de Magito mi wey. Pero vuelvo y repito señores el objetivo principal de Magito si fue cumplido porque podemos ver como todo a hoy ahora sí salió del campo de batalla ya totalmente inactivo. Porque definitivamente que ese último aplauso que realizó y con otra mano cortada y con el pecho todo desbaratado y posiblemente con todos los órganos vitales dentro de él también quemados. Así que por eso señores por ahora todo ahí cayó en combate como como se lo dije en la introducción yo tenía miedo de que lo mataran pero al final no sé si murió o no murió. ¡Gracias!